Gabriel Tavares te pregunta por su pique y en sus conciertos el famoso saludos a los de Mana. Venga José, cuéntanos eso. Ah, pues eso. Una vez tuvimos una bronquilla, Alex y yo ahí, muy borrachos en alguna reunión, fiesta o no me acuerdo qué. Él iba a los conciertos de Cuca, como que sí le gustaba mucho Cuca. Y en la canción de Me Vale Madre se me ocurrió decir Me Vale Madre Mana. No, pues. Se enojó mucho. Y este, pues todo el rollo con Mana, pues era carreta, ¿no? Y como que nunca agarraron la onda de que era carrilla, ¿no? Sí, no en mal plan, ¿no? Era así como que agarrarte de una banda popera y echar mierda, ¿no? Este, pero en realidad nos vemos y nos llevamos y nos saludamos. Y sí, este, yo con Alex he ido a cenar varias veces. Este, mi ex era mi amiga de la esposa de él. Y, este, y con Fer, este, pues ahí también nos topábamos en bares y nos trepábamos a cantar. No pasa nada. O sea, después de ese asunto, después de ese asunto te lo volviste a topar varias veces, Alex. Sí. Y cero broncas. Ya, hasta me compró un cuadro. Ah, bueno. Por lo menos, este, el varo de Mana llegó a José. Era muy divertido, chavos. Es de la carrilla, ¿no? Y aparte, ellos eran los que, ellos eran los que tenían el éxito. Nosotros nada más teníamos a Cuca y la carreta. Gracias.